Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, bueno pues hoy vengo con el vídeo de las tintas que me enviaron los de Panalisa la tinta negra y la tinta azul o side y así vemos que tal estampan, si sirven para usarlas cuando tenemos que colorear, etc. No os vayáis que empezamos, bueno estas son las tintas que me enviaron por si no os acordáis, la azul de Osai y la negra, son muy parecidas a la Osai de Ranger y la negra se parece mucho a la Station ya que es una tinta de secador rápido, entonces quería probarlas a ver si se parecen a las originales o son diferentes entonces vamos a hacer, voy a estampar, voy a ver si distresan bien, voy a ver si sirven por ejemplo para colorear o no sirven bueno pues no os vayáis que vamos a seguir con el vídeo bueno hacemos una prueba y empezamos con la tinta azul Osai, os dejaré en pantalla el nombre y bueno lo que hago es usar una cartulina de unos 250 gramos, vale es una cartulina, bueno más bien es un papel de 250 gramos que yo utilizo para los rotuladores al alcohol entonces yo lo que hago es estampar y luego vamos a hacer como una especie de difuminar esa tinta para luego echarle un poquito de agua y comprobar que hace el efecto ese de óxido no es una cosa que yo utilice mucho pero con las otras tintas de Osai sí que es verdad que lo he probado y da ese efecto óxido y si os dais cuenta sí que tiene ese efecto a oxidado a lo mejor se aprecia más en otro tipo de colores cuando ya la imagen que he estampado está ya de varios minutos seca compruebo que con agua si lo difuminas se extiende el color entonces yo creo que para rotuladores al agua no serviría pero voy a hacer la prueba en una cartulina de 200 gramos que yo utilizo para los rotuladores al alcohol a ver qué tal y cuál es mi sorpresa por lo que yo he dicho se mezclan los colores para rotuladores acuarelables o para acuarelas estas tintas de Osai no sirven ya de por sí las tintas de Osai no sirven para las acuarelas porque difuminas el color de la tinta que has estampado con las acuarelas al mezclarlo con agua la reacción es mezclarse los colores entonces queda un churro pero vuelvo a estampar la misma imagen en la cartulina de al principio que es una cartulina para rotuladores al alcohol y me doy cuenta que para rotuladores al alcohol oye son unas tintas maravillosas aparte de que estampan súper bien veis si os dais cuenta yo he puesto el pelo amarillo y se ve verde en cambio los otros colores como la tinta de fondo es azul pues si pongo un rosa oscura o pongo un fucsia oscuro no se nota ahora vamos a probar con los rotuladores al alcohol ¡Suscríbete al canal! Bueno y con los rotuladores al alcohol pues si os fijáis mantiene el color mantiene el color del pelo el color de la sombrilla en cambio con los acuarelables pues no es un mezcleo que paquete con los rotuladores acuarelables no sirve para cosas acuarelables algo que vaya con agua la tinta Osai no sirve me refiero en la hora de colorear porque si queremos hacer fondos oxidados pues hay que echarle un poquito de agua para que le dé esas cotitas de óxido y ahora vais a ver porque es el mismo nombre ¿vale? vais a ver como quedan estampadas la Osai de Panalisa y la Osai de Ranger bueno que deciros estampan las dos igual de bien lo único que para ser el mismo nombre bueno esta de Panalisa al igual que esta de Ranger pues no es el mismo tono uno es más oscuro que el otro y es el mismo nombre ¿vale? entonces merece la pena para mi punto de vista si hace la misma función ¿vale? hace el efecto de óxido lo puedes usar para los rotuladores al alcohol puedes hacer lo puedes difuminar difumina bastante bien tiene demasiada tinta lo único pues eso que con la original y tal pues esta tiene un color más oscuro más tipo vaquero y la otra es un color más clarito así es que bueno pues no está nada mal y el efecto este de óxido oye pues me ha encantado que se le va a hacer y bueno ahora voy a usar la negra vamos a ver si es verdad que he desecado rápido bueno ahora voy a utilizar la tinta negra esta tinta negra es permanente es como si utilizáramos la station en negra ¿vale? entonces bueno primero pongo un poquito de tinta para ver así que me doy cuenta que ahora la esponjita no viene cubierta de tinta pero oye a lo mejor al hacer el movimiento ese no coge mucha tinta pero cuando estampo el sello me doy cuenta que el sello está un poquito humedecido entonces he decidido de estamparlo otra vez con la misma tinta ¿vale? lo que hago es probarlo con lo que me ha sobrado de de la base acrílica donde tengo rotuladores acuarelables y luego también hago otra prueba con los rotuladores al alcohol bueno el primer resultado queda genial porque es una tinta permanente las tintas permanentes son para cosas acuarelables ¿vale? no se va a mezclar lo que es la tinta estampada con las acuarelas o con los rotuladores acuarelables o con los lápices acuarelables pero claro ahora vienen los rotuladores al alcohol el alcohol al mezclarlo con esta tinta ¿qué pasa? pues que se hace un churro como al principio me pasó con la Osai ¿vale? entonces me mezcla la tinta negra con los rotuladores entonces ya el pelo no parece el mismo color la sombrilla tampoco parece el mismo color y cuando lo mezclo con el churrete este negro pues me mezcla y ya no parece amarillo sino que parece como un tipo marroncillo entonces esta tinta negra sirve para rotuladores lápices y acuarelas ¿vale? lo que sea a base de agua para cosas de alcohol no sirve en cambio la Osai sí que servía para los rotuladores al alcohol pero no para las acuarelas i know i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away bueno comentaros que las cintas me han encantado aunque la Osai de Panalisa y la Osai de Ranger tienen diferentes tonos eso va genial porque cuando tienes que hacer algún trabajo pues viene super bien porque las puedes combinar al ser de la misma rama por decirlo así y bueno la negra comentaros que también también me ha gustado y la verdad que yo las veo de calidad buena no sé lo que durará la tinta eso ya no lo sé y bueno espero que os haya servido si estabais pensando en comprarlas y tal la tienda es de Panalisa en la cajita de información os dejaré su enlace y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego i really hope that you